Bien contentos porque ya estamos en Jardines de México para disfrutar del concierto de Cabá y Ove 7. Pues ya vamos esta noche es el último concierto de la gira Pop Tour de Cabá y Ove 7 y estamos más que listos para cantar y bailar y pasarla increíble y vamos a ver como se la está patando a la gente, acompáñenos, vamos. Oigan el día de hoy por quien vienen, por Cabá o Ove 7? Ove 7 y esta noche que es lo que esperan del concierto? Mucha emoción. ¿Que las hagan llorar? Si. ¿Cuál es su canción favorita? Un pie tras otro pie. ¿Y el tuyo? También. Por acá vienen juntos verdad, que se la pasan muy bien el día de hoy. Por el concierto? Bien contentos que sean todos, velo nada más. Tienes cara de chiste y dices te vio y se vio. ¿Cuál es el que quería venir? ¿Quién va a llegar? El. Que tu eres el fan número uno de Cabá dice. No, de Cabá no, de Ove 7. Ove 7. ¿Cuál te sabes de Ove 7? Todas. Todas. Espacio. Un pie tras otro pie. Ahí va, ahí va, ahí va. Que te diviertas mucho, pasala muy bien. Dale. Y te tomas una a nuestra salud. Dale. Ove 7. ¿Y cuál es tu canción favorita? Todas. No hay como una. A ver una que me puedas cantar. Un pedacito. Sí, ándale. Al rato. Al rato. No, 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 ahorita. ¿Cuál es su nombre? Jorge. Jorge. ¿Y el tuyo? Daniel. Oigan, el diablo viene por Cabá o Ove 7. Por los dos, honestamente. Por los dos. ¿Y tú? Yo por Ove 7. ¿Y cuál es tu canción favorita? Shabadabadá. A ver, canta un poquito. Shabadabadá, Shabadabadá, en el centro del planeta. Si te lo sabes. ¿Y tú cuál es tu canción favorita? Creo que la de Vive. ¿Un poquito de ella? Vive el momento sobre el espacio, haz que la vida se vaya despacio. Bueno, chavos, esperamos que sea un gran concierto el de esta noche. Vamos a ver, Ana es la buena de aquí. Por eso vinieron todos por ti, Ana. ¿Cómo crees? A ver, cántate un pedacito, pues. Quiero besar para sentirte antes de verlo. Muchas gracias, espero que te diviertas mucho. ¿Ustedes aquí vienen a ver el día de hoy, Cabá o Ove 7? Los dos. ¿Pero cuál es tu favorito? Tienen que decidir en uno. No, la verdad es que los dos somos de la época. No busques palabras, te invito a volar por toda la ciudad. Róbame los ojos, toma bien mi mano y vuelve a rozar con tu boca mi amor. Vuelve una estrella del corazón y dame un beso que se prenda con el sol. Nuestras miradas se elevarán hacia los nuevos que nos cubrirán. Tú tienes toda esa magia, fuego en la mirada. Eres tu mi planita. Y cuando llegas y me atrapas. Me llenas de calma. No deja nuestra paz. No deja nuestra paz. Now. No.